Bueno, estamos frente a alguien que es quinto lugar en el primer festival de canción de Palacio de Bellas Artes en el 62. Primer lugar en el primer festival de canción en Miami, con el tema Cuando Estoy Contigo en 1965. Pero en el 78, en el festival de Mallorca, obtuvo el primer lugar con la canción Señor Amor, interpretada por Dulce. Pero en el 94, sus melodías No Sé Tú y Adoro acapararon todos los premios a nivel internacional. En el 2014, la Academia de Grabación le reconoce otorgándole el Lifetime Achievement Award Grammy a la trayectoria artística, siendo el quinto artista latinoamericano y el primer mexicano en recibir un Grammy. Y sin embargo, yo sé de muy buena fuente que Armando Manzanero lo que más hubiera querido hacer de niño es ser dueño de un circo. ¿Es verdad que a usted le hubiera gustado tener un circo? Dueño de un circo, pero no un circo cualquiera. Un circo como los Ataide, un circo como el Barnum, como el Bailey y todas esas grandes circos que caminan con todo el mundo, con toda la comodidad del mundo. Porque lo que la gente lo sabe es que los grandes circos, el dueño del circo tiene un carro especial que cuando llega lo planta a un lado del circo, lo hace más grande, tiene su vino para tomar, su tequila para tomar, un escabeche de gallina, un puchero, un panucho. O sea, un chivarita dueño de circo. Circos, circos de ese nivel. Pues, ¿qué cree, maestro Armando Manzanero? Le tenemos una sorpresa el día de hoy. De Pisa y Corre. Le tenemos preparado. Miren, yo no sé, yo no sé, yo no sé si ya pensó usted en quiénes reclutaría para su circo, pero nosotros le tenemos algunas opciones, mi querido maestro. Expertos en circo, expertos en maroma, expertos en teatro. Algunos integrantes de la vida política mexicana, señor Armando Manzanero, que en una de esas usted puede contratar para su circo, no lo descarte. Miren, en primer lugar y para comenzar, tenemos un acto que seguro llamará su atención y la atención del público. Ya ve que están renovando al presidente del PRI en el partido. Pues le estamos proponiendo un personajazo. Alejandro Moreno Cárdenas, Ivonne Ortega y José Narro, como los trillizos unidos por el mismo partido. Que pueden dar un show. Miren nada más, eso sé. Miren nada más el show que le pueden dar. Tres cabezas en uno, tres talentos en uno, que se estarán peleando, haciendo su mejor movimiento, todos acusándose con tal de quedarse con el partido. ¿Les gusta o no? Tómenlo en cuenta, maestro Manzanero. La señora Ivonne es amiga mía. Es gobernadora de su estado. Saludos, Ivonne Ortega. Gracias, mi amiga. Ahí está. Bueno, luego tenemos... ¿Ha escuchado el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex? Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Mire, prófugo de la justicia, él le puede dar en el circo, maestro Manzanero, el show del escapista. ¿Qué onda? Fíjese que aunque parecía que se libraba de todas, un juez federal levantó la suspensión definitiva concedida a Lozoya Austin, por lo que la Fiscalía General de la República ya va a poder detenerlo. Pero el señor va a poder escaparse. Ya su defensa dijo, no lo van a encontrar. Yo creo que cumple con todos los requisitos para ser el escapista del circo, maestro. Hacer teatro y hacer show. Lozoya, imagínese. Sería una vergüenza, pero en una de esas saca una lana para después invertir en los verdaderos artistas del circo, maestro Manzanero. Y tenemos otro, Germán Martínez, senador hoy de Morena, como el chapulín a su lado. Oiga, ya ve que fue presidente del PAN. Luego se fue a apoyar al presidente López Obrador y luego pasó al Senado. De ahí se convirtió en director general del IMSS, pero luego renunció, regresó al Senado, se la pasa brincando como chapulín. Y ahí lo tiene, mire. El chapulín a su lado con su corazón en Morena ahorita. Puede dar show, maestro. No sé, piénselo. Piénselo. Sería de pensar. Sería de pensar. Sería de pensar porque se trata de triunfar, no de hundir el circo, ¿verdad, maestro? Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el maestro Armando Manzanero de Pisa y Corre. Si le parece bien, maestro. Pues hablar de música, hablar de su arte y a seguir con el homenaje para usted esta mañana. ¿Le parece bien? Regreso con Armando Manzanero de Pisa y Corre. No se vayan. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Pisa y Corre. Mayor de Pisa y Corre.